Félix Bautista, director de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado, hoy soy, suscribe el 1505-2006, Consumlan Corporation, República Dominicana S.A., un contrato de construcción de obras prioritarias para el Estado Dominicano, suministro de materiales y equipo. Firma 19 pagares que totalizan 130 millones de dólares. El 18 de octubre y el 13 de noviembre de 2007, varias organizaciones actuando en calidad de parte interesada. Eso de parte interesada, la Suprema siempre había decidido, oigan esto, y lo que hicieron para favorecer a Leonel y a Félix Bautista, y una violación a la Constitución, parte interesada, cualquier ciudadano. O sea, si Jorge Luis decía, tú deposita tu documentación, y tú tenías derecho a creyarte contra Emen, por ejemplo. Jorge Luis, un ciudadano. Tú verás lo que hizo la Suprema para favorecer a Leonel, y en base a qué la Suprema hizo eso. Dice, actúando en calidad de parte interesada, interponen ante la Suprema Corte de Justicia, acciones en inconstitucionalidad. El 1812-2008, la Suprema declara, inadmisible las acciones en inconstitucionalidad, bajo el argumento de que los accionantes no tenían calidad jurídica. Oye bien, que esas organizaciones no tenían calidad jurídica para querellarse. Ahí ellos entonces, lo que había sido algo impuesto, lo quitan, como parte interesada. Parte interesada podía ser cualquier ciudadano, que dijera, mira caramba, pero esto es un robo, déjame yo querellar. Ellos quitaron eso. Ya tú, como ciudadano, o como organización, no puede ser parte interesada, porque ellos lo quitaron, para favorecer a Leonel, y a Feli Bautista. Entonces, mira lo que dice aquí. En realidad, con su decisión, una mayoría de jueces de la Suprema, se sometieron a la presión y promesa, de mantenerlo como jueces, hecha por Leonel Fernández, temeroso de que una sentencia contraria, abría el escenario para un juicio político en el Congreso, y su eventual destitución. Los tres jueces, entre ellos la esposa de Hernán y Salazar, la Egris, el Murdoch, tres jueces, que se opusieron a eso. O sea, que querían que, el caso se declarara, inconstitucional, el préstamo, le dieron acogida, a la parte interesada, pero la Suprema tiene 15 miembros, ellos eran tres. Bien, entonces dice aquí, los tres jueces, con que hicieron un voto disidente, fueron excluidos, en la, o sea, los tres jueces que votaron en contra, los sacó Leonel de la Suprema, Eglio Muido, Julio Aníbal Suárez, y otro que no recuerdo el nombre. El 28 de abril de 2013, Jorge Subero Issa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, admitió que la sentencia de caso Zunlan, fue una decisión política. ¿Tú estás oyendo? Al día de hoy, no se conoce, en qué se utilizó el dinero de este préstamo, no se sabe qué, qué se hizo con esos cuartos, responsable, Félix Bautista y Leonel Fernández, monto, 130 millones, de dólares, resultados no investigados, oigan señores, porque este pueblo, hay que luchar contra la memoria, que resulta, que la constitución establece, que de 20 mil dólares para allá, que se cojan prestados, tiene que aprobarlo el Congreso, entonces, estos inventaron unos trucos, de que les pagaré, qué sé yo, qué sé yo cuánto, para que eso no pasara por el Congreso, entonces, por eso fue que se sometió, una instancia de inconstitucionalidad, porque violaba la constitución, porque tú no puedes coger, 130 millones, de dólares, que no se han aprobado por el Congreso, y qué hizo esa Suprema, pero no, no sólo eso, a Guillermo Moreno se le olvida algo, que dijo después su veroiza, fue su veroiza, porque Leonel después, lo degradó, que quiso ponerlo de presidente, a simple miembro de la Suprema, y él dijo, pero después que yo he sido presidente, ¿cómo voy a ser miembro?, que fue ahí cuando Leonel puso, a Mariano Germán, un prestante, dirigente del Comité Central, del PLD, y que estaba en la misma oficina, de abogados, de Leonel Fernández, Leonel con él, porque era mayor que Leonel, y se graduó primero de abogado, y tú sabes lo que dijo, Jorge Sobera oiza, que eso debe de llenarnos, a nosotros de vergüenza, que la sentencia, de la Sunland, fue un crespón negro, dentro de la justicia dominicana, oye, él mismo emitió, para que tú veas que este es un país, que está lleno de sinvergüenza, de bandidos, él mismo emitió, que esa sentencia, fue una porquería, y una diablura, y ese hombre es un honorable, aquí en este país, y esos jueces son honorables, esos que se prestaron, a esa vagabundería, y entonces, de eso es que este país, tiene que liberarse, de todas esas lacras, que impiden, que este país, dé un paso hacia adelante, de eso, este país no puede, este país, tiene que ir avanzando, en el pensamiento, este país no puede seguir, y que es pensando, en Dalino Medina, en Leonel Fernández, en el propio Luis Abinader, en Hipólito, este país tiene que pensar, en otra mentalidad, porque esa gente, tiene un historial, porque, tú ves Luis Abinader, si, también ha hecho, muchísima diablura, Luis Abinader, nombró, a Wellington Adenos, que es abogado, al frente de INAPA, y cambiaron la ley, que establecía, que para ser director de INAPA, hay que ser ingenieros, y él, oye, pero así no, así no, entonces, estos políticos, no respetan la constitución, pero como aquí, no hay régimen, de consecuencia, porque yo no puedo, venir solamente, a criticar, a diablura, que hace Leonel, y Danilo, yo tengo que criticar, lo que tú han hecho también, que han violentado, normas constitucionales, entonces, así no se puede, este país, tiene que dar, un paso hacia adelante, en término constitucional, en término institucional, que quien la hizo, la pague, no importa quien sea, que aquí haya régimen, de consecuencia, aquí suceden cosas, y todo se queda igual, y no pasa nada, eso no puede ser, pero ahí están, el caso de los tucanos, que lo tienen ahí, engavetado, ahí tienen el caso, del metro, que ahora fue, que llamaron a de Andino, y una serie de, mire esa vergüenza, del peaje sombra, eso fue con Hipólito y Leonel, los dos son responsables, de esa vaina, los dos son responsables, y no, aquí no pasa nada, y esos políticos, tú lo ves hablando, disparate, porque este pueblo, todavía no tiene, conciencia ciudadana, sólida, por momento, no, por momento, el pueblo, reacciona, como cuando, la marcha verde, como cuando, la plaza de la bandera, tiene esa reacción, y logra objetivo, o cuando, la cuestión del 4%, o cuando, la, la, quisiera,